Con el significado de martillo o relativo al dios Marte, Marcelino, así como Marcelo o en femenino Marcela o Marcelina, es un nombre que alcanzó la popularidad en el siglo XIX manteniéndose hasta el siglo XX, donde comienza a decrecer. De niño es agradable, servicial y se preocupa mucho por su familia, algo que continúa haciendo con el paso de los años. Puede ser un excelente hermano mayor, afectuoso y protector. Es un hombre reservado, tranquilo, tímido e introvertido. Cuida mucho su vida interior y sus asuntos personales solo le pertenecen a él, por lo que no permite que nadie se entrometa en ellos. Elige muy bien a la gente que quiere tener a su alrededor, ya que para él es muy importante compartir su tiempo solamente con las personas que quiere a su lado. La familia es elemental en su vida, y pasa junto a ella el máximo tiempo posible. Le gusta lo natural, lo simple y la vida tranquila. Se aleja de todo lo que no considere rutina y huye de lo desconocido. Se trata de un hombre divertido y agradable, a quien no le falta cierto encanto. Hecho para tomar responsabilidades y asumirlas, ya sean de orden familiar o profesional. Este papel de responsabilidad le aporta una apariencia de calma y tranquilidad, y su aspecto protector y cordial también tiene que ver con esa faceta. Perfeccionista a la par que maniático, tiende a centrarse sobre pequeños detalles. El orden y la puntualidad son imprescindibles para él. En el amor es extremadamente afectuoso, romántico y tierno. Además, la fidelidad es un rasgo que le caracteriza. Logra grandes cosas en el trabajo gracias a su perseverancia e inspiración en todo lo que hace. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos.